¿Dónde fue la calma? ¿Dónde quedó el sol? En esta noche larga solo hay confusión Cada estrella oculta, la luna se esfumó La sombra se hizo larga en mi corazón El reloj sigue andando, marcando su tic tac Pero ya en la ventana no sé cuándo pasará ¿Dónde fue la calma? ¿Dónde quedó el sol? En esta noche larga solo hay confusión Todo se volvió gris, la noche se llevó Las luces de la ciudad más allá del mar ¿Dónde fue la calma? ¿Dónde quedó el sol? En esta noche larga solo hay confusión ¿Dónde quedó el sol? ¿Dónde quedó el sol? ¿Dónde quedó el sol? Gracias por ver el video